Qué bien ha salido Marruecos de esa situación, el balón, uy cuidado, ha caído el árbitro. Bastante clara y está ahí forcejeando con Abde y Mar Puvil se va al suelo. Van a ir con el cambio, pues la primera sustitución, quiénes lo dirían. Porque ha habido contacto entre... Pues ahí además se están quedando en ese frame. Pues ahí está el penalti. Curioso por cierto estas palabras entre dos compañeros de equipo. Entre Hakimi y Arnautenas, Rahimi con el penalti bajo palos Arnautenas. Continúa con la pelota dentro del área, el rechace se lo lleva Fermín, va a sacar el golpe.